si ya estamos en directo vamos a ir compartiéndolo me llegó la notificación entonces vamos a entrar desde aquí directo la felicidad vamos a ir compartiéndolo primero facebook compartir whatsapp ok y también por aquí supongo que endiscord lo aviso esperamos que si a ver como se ve el directo se escucha bien el juego se escucha bien vamos a cambiar a la pantalla del juego y verificar desde aquí si se está viendo la policía si ahí se está sonando ya y todo pues mientras tanto para los que vayan entrando pues bienvenido bienvenidos al directo vamos a jugar un rato al al outglass white flower a ver si lo terminamos o sea no que este dlc es muy muy cortico aunque se yo creo que si lo terminamos vamos a darle una vez para no perder tanto tiempo en que parte me quedé la última vez no me recuerdo ah aquí es cierto ok vamos a hacer lo más rápido posible esto porque a mi la verdad que se me olvidó todo de esto ok 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 cerramos cerramos sin mirar hacia atrás vamos aquí no vengas para acá no vengas para acá a ti vamos para que salga para el otro lado que se baje la música también porque santo dios pasa ok ok ahí ya se está yendo lo malo que ahora no tenemos esa puerta ahí vamos a examinar aquí rapidito ve aquí era donde tenia que pasarla ayer y no lo no lo hice uy uy eh Corre corre ok aquí tenemos las llaves de las esposas ok Ok, ahí viene el tipo S Cerramos aquí Porque No tengo tanta confianza De ese tipo Ok Podemos guardar la cámara mientras Documentos Que no los leo Pero obviamente se necesitan ¿Dónde estaríamos exactamente? Ah, ya sé dónde Corremos 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 Ok, se fue para otro lado Pero No lo vamos a ver por un buen rato Creo Esto no lo puedo empujar Aquí, por aquí no viene nadie Así que Revisar si hay baterías o algo No hay nada Por aquí tampoco No hay nada Esto pensaba que se recogía Para mí Uy Pensaba que estaba el aire libre Nada 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 ¡Qué susto! ¡Dios! ¡Qué susto! No 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 Vamos Superfuerza Eso Por aquí está cerrado Por aquí hay algo No hay nada interesante aquí Solamente fotos del padre Oh shit Alguien cayó Ah Sé que puedo haber caído Pero Puede ser Aunque no lo sé Me quemé Ahora espera No estoy entendiendo ¿Para aquí? Susto Para ocultarte Solamente dice para ocultarme Pero no es por aquí ¿O sí? Aquí no se puede pasar A ver Espera ¿Por qué? ¿Será que tengo que escalar ahí? ¿O qué? Ay no sé si ya llega ahí ¿Se llegará? Ah sí Mira Aquí 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 Oh, oh, no No No, corre Ok No me hizo nada al menos Ok, devuélvete Hola Gabriel, ¿qué más? Ago está jugando Final Fantasy XIV Online Pensé que iba a venir alguien Con ese ruido Baterías Corre Ocúltate Ocúltate Ahí sí viene otra vez este y pues este Calma ¿Pero será que sí viene o no? A ver, espere un momento Necesito Ver algo Necesito abrir Discord un momento Hola FNatax ¿Qué más? A ver, necesito verificar si en Discord lo notificó o no ¿Por qué me parece que no lo hizo? No, el disco no ha notificado que estoy en directo No A ver Aunque no sé por qué no me ha avisado aquí De que estamos en directo De todas formas ya lo puse en el Discord Vamos a ver Vamos a ver entonces Uy Epa, epa Ok Este DLC sí la verdad no me lo recuerdo Que creo que ni lo pasé la primera vez O sea, lo jugué bastante Bastante Pero no lo pasé Ok Con calma No Ok Ok Estaba ¿A Letter Perdiste ¿VJacos Ahora Al Ol me ¿ilde Ok. Creo que justamente tengo que pasar por donde ellos pasaron. Estoy asustado como no tienen idea. Urología. ¿Urología? No. Qué susto. Vamos. Corriendo me hallo. Corriendo me hallo. Corriendo me hallo. Ok. Bueno, me pude librar. Uy. Qué susto. Objetivo. Cierra el gas para poder... Ok. Es susto. No. 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 Todo tranquilo E237 Creo que eso si me lo recuerdo Que había que hacer algo en esa habitación Esa habitación creo que estaba cerrada Si no me equivoco Y Habría que hacer algo ahí Creo que se pasaba por una de las habitaciones No se ve bien Allá justamente es la cuestión Pero no me recuerdo como era aquí la cuestión Un momentico aquí El programa que estoy usando para grabar es el OBS Para hacer directo y para grabar Hola Abraham ¿Qué más? Algo que paso Freaky del carajo Ok Creo que aquí la cagué Si Oh no Ok A ver No recuerdo aquí A ver Creo que sé lo que voy a hacer ¿Qué se me hizo? No sé por qué pensaba que de repente estaba ahí atrás ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Necesito que venga para acá Donde estoy yo Baterías necesito también Aquí si no hay A ver A ver Voy a escuchar Cuidado con el gordo simple Ah sí Pero él aparece aquí ¿No? Yo me recuerdo que sí aparecía aquí ¿Qué con ese tipo también golpeándose con la puerta? No sé quién es Quién es el que está haciendo los ruidos Ah Es que el tipo está ahí Golpeándose con la puerta Ah Aquí creo que era No Aquí era Está bloqueado Cierra Ok Aquí se va a caer esto 100% seguro No, no voy a No me da tiempo Se ve más de cerca Cuando Así con la cámara Ok Ahora sí da tiempo Necesito baterías Estoy sin baterías No me gusta Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy muy nervioso Cerrado Está cierta abierta Y no tiene baterías Cuño Eso me lo Eso lo sabía Que me iba a salir algo aquí Pero ¿Qué era? No Nunca supe O sea Yo lo vi También en un video Pero nunca supe exactamente Que era Lo que pasaba Me estaba preparando para eso Lárgate Lárgate Estoy en mi sitio Me cerró la puerta Uy Y esta parte Si me la recuerdo Esta parte No es nada fácil Esta parte No es nada fácil Este si me recuerdo Que había que entrar De una cuestión Una alcantarilla O algo No sé Para poder salvarse Yo me quiero descargar De ese juego Pero no sé Si se me corre En el canaima De cartón Bueno ¿Qué más amuelo? En la canaima Si lo corre Yo en la canaima Ay Dios ¿Qué hice? No me digas Que corte el directo Ok No es que Es que tengo la tecla F4 Para finalizar el directo Y justamente Que estaba revisando Los comentarios El teléfono Casi O bueno Lo vi que lo pulsó Pues Nada más No lo No le hizo nada Porque ya me iba A dar un ataque Devuélvete los FPS Por favor No me recuerdo Donde se encuentra Este tipo Lo único Que si recuerdo De aquí Es que yo Corría en círculo Como no tenían idea Pero ¿Dónde? Aquí Aquí era Uy Menos mal Me recordé Porque si no iba A dar vuelta En círculo Cerramos Porcia Necesito baterías Por el amor de Dios Con eso se pasa El tipo Claro Claro Porque ahora está libre Como ahora está libre El humo Creo que puede pasar Si no me equivoco O no Por favor Que no Estapa ahí No sé dónde está Ok Aprovechemos Corre 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 Ok Ok Me bugué El micrófono se me cayó y todo Justo Justo Ok De los nervios que tuve que hacer Me cayó el micrófono Ay Dios Creo que ahí ya no lo encontramos Más a ese tipo Por aquí Uy Uy No me gusta esto No me gusta eso Esperemos que no Haya nadie aquí Porque no me gusta Que se vea así Y obviamente no puedo usar La cámara Porque si no se pone peor Se escucha alguien Se escuchan pasos Pero no sé Espero que haya sido una imaginación Nervios a mil Por si acaso Por qué No sé por qué Me siento que Ahí había alguien Dios Dios Gracias. Adiós. Eso aún no pruebas el Cyberhunter. Lo tengo descargado, no lo he probado. A ver. Jaja, también me cagué. Marico cagado. Bueno, no hables tú, Aldo. Qué susto. Corramos porque no sé. Aunque será que sí había alguien o fue una imaginación o algo. Corremos, corramos, 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 corramos sin preguntar nada. Solamente correr. Nada. Cerramos aquí. Aquí no se puede hacer nada. Porque acá al rato estaba como que... Ah, es para abrir. 52 más FPS. A veces da menos, a veces da más FPS. Está cerrado. Está cerrado también. Cerramos esto. La música es así como del inicio del juego, más o menos. que no hay nada. Aquí hay una puerta. Que vamos a pasar entonces. No hay nada. No hay ni siquiera baterías. Por dios, quiero una batería. No. No salte. No mal que no era... Para morir. Ok. Subamos. Cubamos. Os picamos. Os picamos. ¿Cáles son? No hay nada. No hay nada en las ruedas. Que no hay nada. Bueno. No hay nada en las ruedas. No hay nada en las ruedas. El señor. ¿Será que son los hermanos? ¿Los gemelos estos? Sí, son los gemelos. Son los gemelos. No puede ser. Yo no recordaba que se aparecían aquí. No los recordaba. Necesito que se vayan. Vamos a acercarnos para ver si no nos hacen nada. Ok, corre. Corre. ¡Uy! Agua, fiestas. No. Porque no me... Ok. Sube. Ok. Está cerrado. Ok. Ah, bueno. Aquí se puede pasar así. Aquí no hay nada. Por aquí. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ok. No pensaba que iba a venir alguien así... Enfrente. Aquí no hay nada. Las escuelas, entonces. Ok. Baterías, al fin. Cerramos aquí por si acaso. ¿Pero no? ¿Qué? No. Por aquí. ¿Qué? ¿Se puede hacer nada ahí o qué? Esperamos por si acaso Aquí ¿Qué? ¿Qué? ¡Verdad! No, no, no sabe. Hazme un favor y muerta aquí, Park. Olvidé el gordo Se está acercando No vengas para acá Por favor Vete El regreso del gordo Ok, con calma ¿Y quién vino para acá? ¿Qué cerró? Vamos a ver si podemos pasar No Devuélvete Ok, ahí viene Que no nos ve aquí, por favor Por favor Ahí viene Poco a poco Poco a poco Poco a poco No corramos Todavía no Aquí cerramos la puerta Con calma Ok Hola Se me olvidó que aquí regresaba el gordo Ah, un guardia está vivo Justamente aquí No se te preocupes de hacer su trabajo Aquí nos encontramos con el padre Justamente está haciendo lo de la sangre De seguir la sangre Justamente Ok No more sickness No more nightmares ¿Por qué? Ok Ok baterías perfecto justamente aquí se ven en la historia principal con miles ya que se va por otro lado que estaba atrás mío no puede ser no sabía ok entonces tengo que seguir derecha corre no por aquí no corre porque está más cerca tantos bloques así dios porque se interrumpe así a cada rato no me gusta eso no me gusta que haga eso ahora no se puede pasar nuevamente por aquí para no hacernos daño hola solamente voy a agarrar eso no voy a hacerte nada malo pero esos tipos sí qué cómo cómo así o sea acaban de dar un golpe feo en la puerta y cómo ok eso no lo sabía esta zona de aquí no la alguien habló no aquí esto está cerrado alguien habló no sé quién fue esto también está cerrado por aquí alguien está hablándome pero no sé qué miedo y ahora está abierto ah no pensaba que estaba abierto por aquí qué ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, ni siquiera sé para qué hice eso Documentos No hay baterías Ok Oh, sí, sí, da Ok ¿Y entonces? Ah, ¿será eso lo que desactivé ahorita? A ver, vamos otra vez de regreso Guardamos la cámara Esto sí que ya no recuerdo Eh, el tipo no está ¿Cómo así? Y efectivamente, estaba abierto el interruptor ¡Uy! ¡No! ¡Corre! 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 Recerramos la puerta Y seguimos corriendo porque me está siguiendo todavía Por aquí No, no era aquí ¡Ay, mierda! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! Ok Cerramos esto Ok Ya, cálmate Que está todo el mundo Ok Aquí no hay nada Justamente Arriba Fue donde pasaron Aquí justamente Pero estoy Estoy caminando Pasaron alguien No Ok No hay nadie ¿Por qué respiras así? ¡Pues Dios! Uy, que no se atiende Tras el agua Oh, oh Ok Sube 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 Ok Corre Por aquí ¡Dios! ¿Por qué se cayó? Me asustó Por el otro lado No No, no me digas que tengo que subir Todas estas galeras Sí ¡Ay, no! Ahora con más razón Igual el rayo está cerca Ya vi la ventana Para hacer Para salir Ahora que no se puede Está todo el manicomio Corre Sube Sube Súbete Súbete No 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 Pero parece una caída de muerte ¿Cómo sobrevivió? No sé Ahí mínimo Me rompió No sé Tú no eres suficiente para estar preocupados, pero tenemos problemas más peor. ¡No te quiero! Ok. Ok, por acá. Ok. 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 Por aquí. Un regalo para el novio. Uy. No. Un regalo para el novio, dijo. Cuuu. A ver. Necesito recargar. ¿Está muerto? Oh, sí está muerto. Ok. Está muertísimo. ¡Ey! 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 Me dice silencio y justamente grito. ¡Ey! 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 Ok. ¡Oh, Dios! No voy a hacer nada. Se desapareció. Bueno, prefiero que se desaparezca que me vaya a hacer algo. ¡Ey! 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 Ese idiota quiere morir. Ese idiota quiere morir Como así Aunque ya Voy a terminar de revisar aquí Justamente No No era ocultarme Era agarrar documentos Ok Ahora si ya puedo pasar por aquí Por aquí no Por aquí Con mucha calma Uy He hecho un brinco Ok 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 Ya saben que estoy aquí Ok Por una vez Nos acordamos Ok Va a ser un híguero Ok Por aquí Por aquí Shit No Super censurado Bueno No No me hagas nada ¿Qué se me hizo el tipo? Como que cariño Como que cariño Vamos así Recarga las baterías No, nunca nos hemos visto No me viste No me viste Por aquí puedo pasar No me viste Este es el gordo Feo, parte 2 Ok, vete para allá Ok, vete para allá Es Con calma Porque no hay que hacer ruido aquí Con calma Por aquí Podría pasar también Bueno, aquí si ya puedo avanzar No No Por favor Ok 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 Hey, ¿Cómo se pasó ahí? ¿Cómo se pasó ahí tan rápido? ¿Cómo se pasó ahí tan rápido? O sea, eso es súper ilógico Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no 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 Entonces, estés conmigo Pero... ¿Quién eres? Ay, ahora Ahora estoy checo ¿Qué pasará? No quiero pensarlo, pero ¿Qué pasará? Si ¿Qué hubiera pasado? Cheers, flame Esto creo que se graba No Esa es que se grababa Hay muchas cosas que pienso que se pueden grabar, pero no es así No, no ocultamos ¿Por qué no puedo abrir la cámara? Ay, no No, caí en la tierra No, caí en la trampa Oh, perdón. Una delicacia para que se desvanezca y desvanezca de nuevo. Se salvó. Aquí vamos. El juego no tiene voz en español. No. Llegué tarde. Genial. No, Gilbert, la verdad no. Ya ya terminé el Outlast DLC. Bueno, jugué a Warzone en estos días para ver el contenido de Warzone divertido. No puedo jugar Warzone. Tiene que activarlo de nuevo, Gilbert. ¿Dónde lo jugaste? En Canaima, en Canaima. Es que yo lo jugué, pues también. Seré un hombre diferente. ¿Cuántos FPS iba? A ver. Ya. Quiero leer los comentarios. Juego a 20 FPS en lugares de solo 30. Ok. ¿Cuánto...? Cuando alguien me perseguía, se mantenía a 15 FPS. Yo quería descargarme el juego. Uf, esa parte se viene lo... Lo sido. Pero no sabía cuántos FPS te correría. Ahí sale el psicopata que se quiere casar contigo. Mmm, ya lo vi. Ahora algo está en la cama, dije... Desmonetizado. Deja que te llene. El flaco feo. Ja, ja, ja. La familia. Un legado. Para ser el padre que nunca he tenido. Nunca dejaré nada que suceda a nuestros hijos. No como... ¿Hijos? ¿Cómo que hijos? ¿Puedo mover la cámara? Ah, sí. Oh, no. ¿Pero qué le pasa a este tipo, pues? No entiendo. Es. 12 horas después. trouble. Osea, en ese momento Mice ya debería... Estar más o menos en el campo. Yo necesito que se quede más llenar. Sé que el sexo fair no le da las mismas malas que te sufren. Pero realmente necesitas hacer un esfuerzo. No, estoy muy desculpada, cariño. El amor no es para todos ¿Qué? ¿Qué? Au No censurado ¿Qué? Vas a ser hermosa Una mujer tiene que decir algunas cosas No es agradable, sé Pero solo intenta... Endurar Por mi Por la pena de nuestros hijos ¿Cómo que nuestro anillo? ¡Yo no puedo tener hijos! No va a durar mucho Un par de rasgos de la piel Aquí y aquí Cortan todo Todo... Vulgar Un lugar柔ro Para acercarnos No 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 Uy, gracias Uh Vístete Vístete Ok Por aquí Dime chueco y... No joder chico No 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 Alejate de mí No Otra idea No me viste No me viste No me viste Tú vete por allá, yo me voy por allá No me viste Vete por allá Y yo me voy para el otro lado Es el contrario Vete para allá Es Ok, ahí se viene Uy, estoy sin batería Necesito pasar justamente para allá Y a ti se anda jodido Y para allá Vete para allá Me vio Vamos Haz lo posible Cierra Por aquí Digamos que me tiene un poquito de compasión Que sabe que estoy checo Pero igualito Ok Este tipo es peor Porque, o sea Se cree Mejor O sea Con la pierna así Y se tira así de esa forma Ok Por aquí no Por aquí no Creo que al tiempo Se le va a ir como dando La vaina de la Aquí no hay nada No hay nada Si no me equivoco Al tiempo se le va a ir Digamos como que calmando la cosa Porque, o sea Para que él se vaya Así y todo Oh shit No creo No creo Que A ver que dice Notas Las mujeres Cuerpos colgando como ropa mojada Como conejos despellejados Hombres mutilados Casados y asesinados La distancia más corta entre los puntos Cualquiera Separa la violencia y la lujuria Malogrado Sea cual sea la historia Que se cuenta Asimismo no hace mujeres Para que porten a sus hijos Las hace Para matarlas Lisa Quiero que quemes Este lugar Y cualquier prueba De su existencia Destruye la corporación Murkoff Enterala en la vergüenza Coge su dinero Borrarla de la historia Este hombre Cree que esté enamorado Cree que en la terapia Lo hizo lo mejor Toda pesta a muerte Y miedo Orina y sangre Y Cuerpo descomponiéndose El Douglas 2 Ya lo probé Y esta semana Va a ver el video Por eso es que En la tarde No puede hacer directo Ni nada Nada Si What the fuck Le pasa a este tipejo No esa parte Jaja Deshumanizado Sendo calibre Jaja El banana Lo preparan Para la fase mentol Que tensión bro Si me tuviera persigui Un tipo así Me lanzo por esa ventana Hay que hacerlo Para llegar a la fase mentol Pro Jaja Ay dios A ver Espera un momento Ok Aquí creo que aparece Porque se guardó Yo creo que todavía no Por lo que se ve No voy a caer en la trampa Desaparece Desaparece Espero que esa música No tenga copyright Espero que esa música no tenga copyright Espero que esa música no tenga copyright Esa está cerrada Estas baterías las agarramos No sé dónde está el tipo Y este tipo aquí muerto Rápido No me viste Si me vio Que corriendo checo Rápido Es que por si no quiero pues Así de sencillo Ok No me viste No me viste No me viste Yep Rápido Ok Estoy tomando un cafecito A ver mientras tanto No hoy si no voy a jugar O sea solamente A partir Bueno creo que La semana pasada Lo estoy haciendo O sea cada día va a ser un directo Digamos de un solo juego No voy a jugar así dos Ni nada por el estilo Eso me tuve que Ver el directo pasado Por culpa de mi wifi Tranquilo Gilbert No lo pude ver en directo Ahí habrán Un mod genial Café con mentol A ver necesito Escuchar exactamente Dónde está pasando Necesito escuchar exactamente No lo escucho ahora No se me ocurrió Cerrar esa Esa puerta de ahí Ahí viene Menos mal que no salí Menos mal que no salí Quiero acochar a él No sé si es por aquí Sí Vamos Ok Por aquí ¿Pero qué le pasa? No Pero está loco No 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 puedo hacer algo Oh, el techo se cae Uy O sea, cae de FPS No se vio O lo menos Oh, shit Oh Necesito grabarlo Deja de que temblar la cámara, por favor Digamos que yo era el último peso Ok Ya nos libramos de uno Bueno, de tres en realidad O de cuatro Claro, del gordo feo El carnicero ese Los hermanos y este Vale, ya estoy recuperando, digamos, la caminata Efectivamente Justamente lo que le había dicho Que ya estaba en busca del padre Martín Ya está Porque mira, la iglesia se está quemando Justamente como le había dicho O sea, aquí en pocas palabras Ya Ya Emae se está yendo para 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 el soterráneo Alguien estaba ahí Pero no me fijé ¿Ahora está cerrado? Sí Ah Vamos a escuchar qué dice No me voy a escuchar qué dice No me voy a escuchar qué dice El doctor este Encontraron al doctor Aquí en pocas palabras Ya no está el gordo Baterías Fuck Están haciendo limpieza Pero A ver, por aquí Creo que es por aquí Entonces Entonces vamos a ver aquí No se puede hacer nada Y si se fijan Ya estoy recuperando Como que la caminata El correr El correr Ahora sí Ok Este es el inicio Claro Aquí esto por ejemplo ¿Se acuerdan que en el directo De De Lowglass Yo les había dicho Que sería esta parte exactamente Pues Porque nosotros venimos De esta puerta Para acá pues Justamente Y de hecho Las puertas están cerradas Como que si estuvieran Clausuradas Aquí no hay nada Esto nunca estaba abierto Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada A ver por aquí Aquí no hay nada Aquí no se puede pasar Aquí justamente la parte del gordo Que ya está muerto Que ya está muerto Aquí no se puede pasar Aquí tampoco No se puede pedir el ascensor Ok Esta es la salida Ahí es donde estaba el tipo Ese que después no Hecho el tremendo Susto Esta cerrado También esta cerrado Mr. Park ¿Cómo estás todavía vivo? ¿Qué es? ¿Mira un acuerdo? ¿Te ayudas? No me No me No me No me cuadra esto No me 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 Disgraciado Lo que quiere es que me muere ahí Ya pues Para que la luz no salga No salga la luz Oh 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 este si puedo decir primero es que me lo finalizo es como les digo el dlc nunca lo había finalizado justamente llegaba hasta la parte del doctor o sea del carnicero ese y ya corramos oh qué bonito se ve de día hasta el carro de miles pues vamos a robarnos el coche adiós qué qué es eso qué a ver a ver a ver a ver es miles es miles pero corre qué susto qué 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 en ese video para hacer un mundo de mierda para nuestros amigos en Murkoff Seguimos de Mount Massif alive Y hemos hecho todo en nuestro poder para cubrir sus puestos Pero nuestros enemigos están Y maliciosas corporaciones paranoicas Y con recursos que eres demasiado moral para imaginar Y no eres el único objetivo Y nadie que te preocupes Y tu hija, tu hijo No hay nada para Murkoff Y no hay formas de hurtarte Necesito que entiendan El camino que te va a cruzar Y te va a cruzar aquí Y te va a cruzar aquí Y te va a cruzar Y te va a cruzar Y te voy a cruzar con algo como Justicia Pero, una vez que te echas la entrega Tu vida es terminada Todo el aro es malo Pero es la lección correcta ¿Es un herto a Murkoff ¿Tú costa mucho que te? Sí Sí Por supuesto Y ¡Finalizado! Ok, vamos a cortarlo porque obviamente ya lo finalizamos, ya finalizamos todo el Outglass Ya están todos los capítulos aquí, del normal, de la campaña original, y estos vendrían siendo los de Wise Blower, que sería justamente con el más, justamente serían los capítulos en total, 15 capítulos en total, tirar el juego Vamos a bajar el sonido del juego Vamos a bajarlo desde aquí Ok Bueno, ahora sí ya nos finalizamos Uy, fotogramas perdidos, 289 A ver, estado de la emisión ¿Cómo? A las 19, 20, 19 Ok, bueno A ver qué dicen ustedes aquí en los comentarios En serio, si lo optimizas bien A ver ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Aquí el panel lo prepara para la fase mentol Qué tensión, bro, si me tuviera Ya me falta para terminarlo Un poquito ¿Dura tan poco? Sí, el DLC dura mucho Muy poquito Y sabiendo que en el anterior directo de la semana pasada Jugamos una parte Entonces obviamente Lo acabamos más rápido Pero cuando lo juega Debe ser complementario Parece una película, interminable Sí Tal cual El Skyrim corre bien en la canaima Sí Lo corre bien Obviamente todo el mínimo Pero lo corre De hecho Este Aldo El que estaba preguntando ahora Eh El más que todo lo juega Y Y le va bien Le iba bien pues Yo le puse mods de rendimiento Para que vaya mejor Porque las configuraciones bajas del juego No sirven Cuando lo tengo Me avisas por Discord Para pasarte el configurador de los mods El Resident Evil 5 va genial En el directo de ayer Jugarás hoy No El Resident Evil 5 no Pues de hecho Ya ahorita Ya finalizamos el low glass Completo Entonces ahorita Vamos a cortar Café con mentol Con el juego de bucal Ok ok Bro sal corriendo a saco Y ya Yo además la pase así Hay más tensión Eres Dios Al jugarlo así Con 20 FPS No Yo el El low glass El 1 O sea Hace mucho tiempo Yo estaba subiendo El low glass El gameplay En la canaima De hecho Los primeros episodios De low glass Es en canaima Imagínense Entonces la verdad En la canaima Lo puedes jugar Aunque lo demás Si lo hice Fue en la otra PC Y ahorita Que bueno Lo volvimos a jugar Para finalizarlo así En directo Después que termineis El Resident Evil 5 Jugarás el low glass No Podemos jugar los dos O sea Ponte que El próximo sábado Estaremos jugando El Resident Evil 5 Mientras que el domingo Podemos jugar al low glass Aunque no sé Cómo vaya a ir el low glass La verdad Es más Vamos a hacer Una cuestión Vamos a hacer Una pequeña Prueba Aprovechando Que estamos en directo Quiero testear Cómo se mueve En directo Así jugándolo Sin grabar Ni nada Pues el juego Va a ir un poco bien Pero no sé Cómo va en directo Ok Ya abrí el low glass Dos Eh Si si Lo más loco Es que De tantas caídas Del player Solo se jodió La pierna Y en unos minutos Se la acomodó Y con una cámara jodida Con una cámara jodida Una corporación Exterminó a varios psicópatas Tal cual A mí me gusta más El DLC Porque Para el warrider Ya es mal Ay papá Wylon Park No sé No sé Se escribe así Mais Ups Casi dos horas Corticos Morales Del juego Cuando vayan a investigar Un lugar Solo vayan con una cámara Pero entretenido Lograrán el objetivo Si lo vi Y se veía la guía Pregunta curiosa Le meterías 8 de ran En la cana Si consigo la ran Si Una pequeña prueba Que lo juegue un rato Dice No No vamos a jugar un rato O sea Solamente Vamos a poner el juego Ok Ya lo detectó Ok Vamos a ponerle Así el sonido Porque se cursió El sonido De verdad O sea Solamente es para ver Que tal se mueve Porque como les digo Ya yo lo jugué Un poquitico De hecho Llegué hasta la parte De la vieja esa Que lo más seguro Es que voy a salir Corriendo como un loco Y la verdad Se movía bien Pero quiero ver Cómo se mueve En directo Voy a cerrar el navegador De todas formas Para que vaya un poquito mejor Eso sí Lo estoy jugando Bueno Les voy a enseñar Lo estoy jugando En modo ventana Porque tengo un problema Al momento de ponerlo En pantalla completa No sé Se queda Digamos que Como una parte cortada Entonces no me da Pues Entonces Lo tenemos en 720 Con todo al mínimo Con la niebla En medio Porque es lo único Que se puede Y en la capa De directs 11 Entonces A ver Vamos a intentar Ponerlo en pantalla Completa Ah Ahora sí salió Perfecto Ahora sí se puede Poner en pantalla completa Y en el OV Se lo ve bien Lo que sí Que voy a bajarle El volumen Al juego Ahí Vamos a darle En continuar Para que vean Lo que le digo Cómo se mueve Y eso La verdad Que yo veo Este es como Que más gráficamente Que el Que el 1 La verdad A ver Está yendo Entre los Uy Entre los 21 24 FPS Digamos que no se mueve Tan bien Que se diga Y de hecho Al momento de poner La La linterna Se pone más lento Se bajan los frames Uy Se bajan bastante Los frames En realidad Pues Tengo que ver Entonces Una manera De 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 optimizarlo Porque así No se puede jugar Esta Bicha Aquí Corramos Ya no apareció La bicha No Ok Pues ya vieron Cómo se mueve Vamos a cerrarlo Esto es justamente Lo que le estaba diciendo El juego No va muy bien Ya vieron que así En directo O sea Grabando O estar en directo No va muy bien Que se diga Vamos a terminar De leer los comentarios Pero lamentablemente Pero lamentablemente No se puede No se puede Coño un poquito Llegaste a la parte De la vieja Jajaja Potato Moto No O sea Tengo que ver Cómo Cómo hacerlo Para optimizarlo Tengo que ver Cómo optimizarlo Porque La verdad Que quiero Hacer Quiero jugarlo En directo La verdad Que quiero Jugarlo En directo Pero la cuestión Es Los frames Yo creo Que obviamente Si tuviera una gráfica Mucho mejor Pues Obviamente Se va mejor Estaba revisando Algo aquí En el directo Este Entonces Claro Esa es la cuestión Pues Quisiera Ya ir reuniendo Bueno De hecho Ya estoy Reuniendo Para comprar Otra gráfica Ya Ya voy Moviéndome A comprar Otra gráfica Lo que si Les voy a pedir Mucho a ustedes Que traten De Apoyar Los videos Que voy a estar Subiendo Las demostraciones Más que todos Saben que es Lo que voy a Generar Más dinero Porque de por si Con los tutoriales No genero dinero La mayoría De mis tutoriales Están todos Desmonetizados Bueno Tienen el simbolo Amarillo De que Por la cuestión De que Es algo pirata No No tengo ingresos Pues Entonces Ahí si les pido Mucho apoyo Ustedes Por Por las demostraciones En la gráfica Ya también Voy a hacer Las demostraciones En la canaima De varios juegos Que ya tengo Varios descargados Ya Y ya preparados Para 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 subirlo Al canal También voy a subir Dentro de poco Doom Lo probé En esta gráfica No les voy a dar Tantas pistas Pero Esperen que solamente Sube el video Para que ustedes mismos Vean Y todo Juega Mirror Layers Es un juego Un jueguito De terror Rápido A ver Mirror Layers Mirror Mirror Layers Aquí está Mirror Layers Mirror Layers Completado De gama De gama El yolt Vamos a ver Un juego Gratis De por si No A ver Quiero ver Esto Mirror Layers De que trata Este exactamente Capaz De espejos Vendría En español Alguien de Microplayer Versión Mac A ver Quiero ver Un Gameplay Best Horror Game In years Help me De Mark Player Hello everybody My name is Mark Player Pero que se ve Super pixelado O que El juego Es pixelado O que No entiendo Se ve interesante Por que se ve pixelado Solo te preguntamos Para darte una parte De tu identidad Oh Oh ok Hola a todos Mi nombre es Mark Y bienvenido a Mirror Layers Estaba buscando El menú opción Oh 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 Lo hice Así que Hola Bienvenido a Mirror Layers En realidad Voy a tocar Play ahora Está interesante Subirlo al canal Muy bueno La verdad Lo voy a tener En cuenta Samuel Ah El otro Que también Ahorita que estoy Viendo aquí Quiero subir También El Grandi Grandi 1 Y Grandi 2 Quiero jugarlos También en el canal O sea Yo me lo jugué Hace mucho tiempo El Grandi 1 Cuando salió En el celular Pero de las primeras Actualizaciones Pues o sea No me lo terminé En las últimas Actualizaciones Que agregaron Y eso Aunque estaba Al tanto De las actualizaciones Expansión de la casa Cosas así Pero nunca lo terminé Así De eso Sino de los De las primeras Actualizaciones Tenía otro video abierto Y ese Oh Pareció un Por neta El Slenderman Ah El Slenderman También valdría la pena El Slenderman Ahí si quisiera jugar Todos los Slenderman Que hay en el Ahí disponible Aunque mi favorito De por si Es Slender Slenderwoods Ese por ejemplo Es Una historia Mini corta Super corta La verdad Pero es Un juego Totalmente Interesante Muy interesante La verdad Pues O sea Nada que ver Con Slender Tear Rival Que aparece El nuevo Tipo ese Ni nada Por el estilo Pero El Slenderwoods La verdad Que es algo interesante Ese si Me lo he pasado Ya varias veces Pero aunque Yo creo que Como hace Tres años No Tres años Como cinco años Más o menos Que no lo juego Pues Pero si Tengo pensado Subir también El Slenderman Todos los Slenderman Posibles De Slenderman Las ocho páginas Slender Hunter Slender Mansion Todo eso Vamos a subirlo Pues O sea no que En Slenderman Hay un catálogo Muy alto Y el Slender Tear Rival También es uno De mis favoritos Ese me lo he pasado Como no tienen idea Este canal Este canal me gusta Porque hay mucho Terror Y me gusta Pues gracias Gilbert La verdad El Teforest El Teforest También lo tengo Descargado No lo he probado Todavía O sea Ya tengo descargado Lo que es El El Cyber Hunter El Teforest Y Que otras cosas Descargué No recuerdo Eh A ver A ver A ver A ver El Cyber Hunter El Call of Duty Mobile Para probarlo aquí Pero no lo No le he Hecho prueba Ni nada Eso no te vaya Espera que busque Un juego De Slenderman No bueno Vamos a esperar Un poquito Vamos a charlar Aunque sea un ratico Eh Bro Zona Hardware Ya subió La parte 3 De la cana A ver Vamos a verlo En directo Vamos a verlo Mod No lo he visto Juega El Hound ¿Cuánto de disco Te queda? Eh De disco Me queda 88 gigas No tengo Un espacio Ya Es que no es Formado De los 750 gigas Con todo lo que tengo Más los juegos Y eso Se me va a cabo Un momentico A ver Dice que ya Zona Hardware Entonces ya subió El A ver Zona Hardware Ah Si Ay ¿Qué? No puede ser En serio Hizo eso No puede ser No hay espacio Prácticamente Hound Es un juego De Slenderman Ah Ese es Que es así En un campo De que llueve Y Digamos que Como un tono Así Retro Que es Muy 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 terrorífico Increíble Gané el vuelo Gobierno A Gamer Madallanes Karnaima MG4 Plan Seibal Parte 3 A jugar Con esta Está Interesante Esta Vaina A ver Como hago Para ponerlo Aquí Vamos a Minizar Esto Un momentico Captura Capturar Ventana Ok 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 Ponemos en pantalla Completa No Pero no te inicie Chico Que no te inicie Carajo Ok Ahí está Yo creo que ahí Se está viendo Vamos a A ver Si Ahí ya Se está Viendo El Zona Hardware No sé Si llegas A ver Esto No me Vayas A meter Copyright Quiero Reaccionar Justamente A A tu Prueba Del Del De la Canaima Digamos Así Saben Que Desde el Primer Capítulo Lo he Estado Viendo Y la Verdad Que Me Llamó Mucho La Atención Y Ahorita Mis Suscriptores Me Dijeron Que Ya Subiste La Tercera Parte Entonces Quiero Ver Esto Con Ellos Juntos Juntos Con Ellos Para Reaccionar Esto Más Que Todo Se Lo Estoy Diciendo A Zona Hardware Si De Repente Le Llega El Copyright De Que Alguien Está Copiando El Contenido Y Eso Para Que El Mismo Sepa De Que Solamente Lo Voy A Hacer Para Reaccionar Pues Entonces Vamos A Dar Play Ahí A ver Antes De Que Antes De Seguir Con El Video Vamos A Un Resumen Para Las Personas Que También Van A Verlo Por Ejemplo Esta De Por Si Recuerden Que La Canaima No Existe No Solamente En Venezuela Sino Que En Partes De Latino América Existe Con Por Ejemplo En Venezuela Se Lama Canaima Viene Con Su Sistema Operativo Canaima Basado En Ubuntu En Otros Países Si No Me Que Vienen De Una Vez Con Linux O Viene Con Windows 8 Así Que Bueno En Las De Pintarla Justamente De Ese Color Verde Que La Verdad Que Estaba Interesante Y En Esta Parte Bueno Justamente Están Viendo O O Que Locura De Verdad Esto Es Núcleos Que Locura No 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 Vamos A Verlo Que Puta Locura Con El Fan Cooler Que Le Pusieron Ahí No Puede Ser Obviamente Suscríbanse Al Bueno Muy Buenas A Todos Bienvenidos A Otro Video En El Canal Soy Super Espero Estén Todos Muy Bien Chicos Y Si Bueno Después De Mucho Esperar Después De Muchas Vuelta Mudanza Etc Tenemos La Tercera Parte Chicos Que Hermosa Se Ve Así Ojo Tiene La Nunca Subí El Video Que Digo De Cómo Actualizar La Víos Pero Justamente La Tiene Ya Actualizada La Última Víos La Última Versión Que Salió Que No Aparece El Letrero Logo Del Gobierno Depende Del País Por Ejemplo En Venezuela Decía Gobierno Bolivariano Y Lo Iniciaba El Sistema Sino Que Ya La Mía También Justamente Lo Puse Así Como La De Todo Este Proceso Enorme Y Agotador Pero Bueno Chicos Quedó Todo Pronto Y Es Hora De Ver Qué Es Lo Que Pueda Hacer Esta Pequeña Canaima Y Todo Su Potencial Con Ese Celerón 847 A 1100 MHz Si No Me Todo Un Desafío Pero Me Gusta Lo Que Rinde Me Gusta Ya Que Es Un Pequeño Procesador Pero Es Muy Potente Ahora Van A ver Bueno Les Cuento Que Vamos Utilizar Mágico Es El Thrust Stop De Tech Power Up Que Si No Viste Como Funciona Fondo Tengo Un Video Haciéndole Un Overclock A Ver Esto Se Los Voy A Comentar Yo Exactamente Esto Por Si No Es Un Overclock Porque El Overclock De Por Si Sino Que Tiene Otro Otra Frase Digamos Así Otro Significado Thorting Thorting Algo Así Que No Recuerdo No Me Recuerdo Muy Bien Como Era Que Decía La Cuestión Pues Yo Sé De Alguien Un Amigo Mío Lo Hizo Y La Verdad Que Había Mucha Diferencia Pues Pero Yo No Lo Hice Por Muchas Razones Porque La Primera Más Más Importante Que A mí Me Daba Miedo Hacerle Algo De Joderla Entonces Por Esa Razón Que Yo No Hice Esto Pero Yo Usaba Era Otro Programa En Ese Caso Que No Me Recuerdo Tampoco Cómo Se Amaba Que Uno Podía Ponerlo En Máxima Velocidad Y Tenía Un Buen Rendimiento Y Todo Nunca Lo Subí Tampoco Pero Más O Menos Es Un Poquito Similar A Lo Que Está Haciendo Aquí Zona Hardware En Extremo A mi Pobre Sony Bayo Que Si Queres Pasate También Por El Canal Y Lo Puedes Ver Este Programa Lo Que Hace En Realidad Es Poder Dejar Bloqueado El Multiplicador Para Poder Sacarle Todo El Rendimiento Del Procesador Además De Deshabilitar El Speedstep Para El Ahorro Energético Que Va Ajustar La Frecuencia Automáticamente Rendimiento Bruto Todo El Tiempo Pero Si Se Fijan O sea Ya Le Activó La Cuestión Y Si Se Fijan Que Ya El Procesador Está Llegando A los 81 Grados Imagínense Eso Por eso Que Allá En Ese Momente En Venezuela No Lo Hice Por Esa razón Aquí De Repente Lo Puedo Hacer En La Zona Donde Yo Vivo Es Eso Si Pero No Lo He Pensado Pero Bueno Acuérdense Que Esto También Trae Problemas Como Por Ejemplo El Problema De Temperatura A 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 Es barata y tiene buenas Especificaciones, digamos Entonces Ya con este video lo confirmo Si lo compro o no lo compro De 250 GB que les quiero agradecer a la gente De Team Group por apoyarme Y por mandarme este hermosísimo SSD Que me encanta Por favor patrocíneme también, quiero repuesto Para el canal Fíjense el diseño que tiene es espectacular Tuve un SSD tan lindo en mis manos Es el primero Se ven bien bonito Obviamente tiene un hermoso RGB Que ahora lo vamos a ver Pero lo fundamental que necesitaba era un poquito más de espacio Porque por lo general uso los discos de 120 GB Que tengo, lo es crucial Y este que tiene bastante más capacidad, diría que casi el doble Me viene bárbaro Voy a desmontar de vuelta la ceibalita Le sacamos el teclado con la cintita Ah, una cosa que no les dije, cierto En algunas de estas portátiles De otros países Tienen la opción para agregar Otro almacenamiento aparte O sea, además del principal que están viendo aquí en pantalla ¿Verdad? Tiene otro que justamente está por aquí abajo Esta por ejemplo no trae esa opción Pero creo que, si no me equivoco, creo que le vi la entrada Le sacamos este protector de chapa Que yo lo dejé sin los tornillos Porque nunca trajo los tornillos Pero bueno, sacamos el crucial Y ponemos el Delta Max RGB de Team Group De 250 GB Le sacamos la protección Que esto vendría a ser el momento más hermoso De cualquier componente Sacarle el nylon del primer uso ¡Oh! Le conectamos el cable USB Y fíjense en el RGB que tiene ¡Dios! Es buenísimo, es buenísimo Me encantó ¡Dios! Obviamente la voy a utilizar así No le voy a poner de vuelta al teclado Claro, por el USB Así que bueno El RGB va a quedar a la vista del disco Y lo que vamos a utilizar Es este XPGDC El Beast ¡Uy no! Para ponerle la gráfica externa Bueno, justamente como él dice Pues justamente ese aparato Ese aparatico chiquito Es para ponerle una gráfica externa En portátiles que no traen la opción Para ponerle gráfica O sea, en pocas palabras La mayoría Obviamente para hacer eso Necesitas también una fuente Poder adicional Que sea certificada Porque obviamente la gráfica Que puedes poner solamente Puedes joderla con un proceso Con una fuente de poder barata Entonces Eso sí es lo bueno La fuente es la Thermaltake La TR2 de 700W Y vamos a utilizar una XFX Radeon RX 580 de 8GB ¡Ay Dios mío! La RX 580 de 8GB ¡No! ¡No! La GTR Black Edition Que ya viene totalmente Overcloqueada de fábrica Esta por cierto Está costando 200 dólares En Aliexpress Por ejemplo Con este procesador Iría muy bien Así que esa la voy a tener A un futuro Que a mi gusto Que a mi gusto es la mejor Esta y la Sapphire Nitro Plus Bueno, le montamos el adaptador El XPG de C-Beast Que les quiero aclarar Que es la versión 8.5 Obviamente aquí se servía en este cablecito Que está indicando Este cablecito Que se llama PS Pro Se conecta justamente En la ranura del Wi-Fi O sea, en pocas palabras Toca sacrificar El Wi-Fi De la canaima O de la portátil Solamente para colocarla así Porque ese es un mini PCI Express Si no me equivoco Por 16 Si no me equivoco Entonces obviamente Para poder usarla Con internet Tocaría usar El USB de Wi-Fi O si no conectarla Directamente al RJ45 Tuve que reparar el cable Se me rompieron Ahí se me desoldaron Todos los cablecitos De los movimientos De estar moviendo mucho Que es el problema Que tiene este tipo de adaptador Que a todo el mundo Le pasa lo mismo Se le desuelda Porque viene apenas Con un termo contraíble Y el cable queda con movimiento Así que bueno Yo en mi caso Si, esos cables son delicadísimos Resoldar Y poner un poco de silicona Para que no se mueva Ahí colocamos el adaptador Después de haber sacado El adaptador de red Del puertito mini PCI Express A ver Esperen un momento Se está escuchando bien El audio del video ¿No? A ver A ver Estoy escuchando el directo O si no conectarla Directamente al R145 Ok Si 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 Esos cables son delicadísimos Estoy viendo justamente Porque en este momento Le bajé el volumen Ok Se está escuchando bien Se está escuchando bien Vamos a subirle Entonces un poquito más Ahí conectamos En el adaptador En el XPG De CPU Ahí le ponemos El cable de alimentación Que va directamente A la fuente Le ponemos Los conectores De alimentación A la gráfica De 8 más 6 Le ponemos El de 24 pines El de alimentación De CPU Y está todo listo Ahora una cosa Que yo no sé Exactamente Si ese video Puede darle A la canaima O O ese ajuro Tiene que ser A un monitor aparte Eso es lo que nunca supe Una mudanza después Se mudó Bueno chicos Volvimos Retomamos El proyecto de nuevo De la 6 balita A gamer En la casa nueva Está todo exactamente Conectado Como estaba Hasta antes de venirme A este nuevo lugar Ahí como vemos Tenemos conectada La 580 Tenemos el disco SSD Con RGB Pero acá ven Que esto fue lo que Tuve que ponerle Es un cooler De 120 milímetros Que lo tuve que poner Más que nada Para refrigerar esta zona Pero aunque parezca mentira Funciona Le baja como 20 grados De temperatura Claro Que era el problema Que tenía Ya que al dejarle El multiplicador bloqueado Por 11 Y dejarle un perfil De máximo rendimiento Para que no Este oscilando La frecuencia Obviamente iba a levantar Mucha temperatura Y bueno Con esto lo pude controlar Más o menos Entre unos 15 20 grados Que es buenísimo Buenísimo Ahí tenemos conectado El RGB Del Delta Max Que es hermoso Este disco Ahora que sí Quisiera que se le pusiera Una goma Para cerrarlo Pruebas de rendimiento Perfecto No tuve problema Es mucho mejor El ETSC Mucho mejor Más fluido Que los últimos drivers Para los últimos drivers Para la 580 La última versión De los Adrenaline Dios 11.2 Ahí como ven Tenemos el Celeron 847 Y la Radeon 580 No No puede ser No puede ser Todo funciona bien Todo funciona perfecto Pero acá estaba el tema Como vimos al principio A ver Quiero ver esto Bloqueado En los 0.99 GHz O sea Queda en 990 MHz Y me faltaría Ese poquito extra De rendimiento De 100 MHz Que no sé Por qué Qué problema tiene Que queda bloqueado Ahí por más Que le pongas Perfil de alto rendimiento Pero bueno Con el Trot del Stop Es la única manera Para poder desbloquear Todo el potencial Y con estos juegos Que sería imposible Correrlos de forma normal Y bueno Vamos a empezar Con las pruebas Ok Vamos a estar claros En una cosa Obviamente Pueda tener La mejor gráfica O una gráfica potente Digamos así Que por ejemplo Es la RX 580 Y es de 8 GB GDR5 Tiene muy buenos relojes Y todo Y la verdad Pero obviamente Va a ser un cuello De botella Muy feo Con el procesador Es como decir Un ejemplo De poner una GTX 1080 Ti Un ejemplo En Easter Celeron Si se fijan Que aquí abajo Dice Está 1920x1080 En gráficos épicos Y miren los FPS O sea Por ejemplo Que Fortnite Que tiene que ser Tiene que ir A muy buenos FPS Pero la verdad 15-13 FPS Así Para el Fortnite No Ok The Witcher 3 Ese juego Si requiere bastante Y me estoy fijando Ahorita Las temperaturas 73 grados Así con el Fan cooler Nada más Cayendo los frames Horrible Uy 8 FPS Uy 7 FPS Uy No Rise of the Tomb Raider Que no puede ser A ver De todas formas Yo sé que los FPS Es muy bajo Pero no es por nada Pero es que Rise of the Tomb Raider Requiere un buen Buen procesador Muy buen procesador Entonces obviamente Que lo esté corriendo A 22 frames Ok Ahí si bajó Los FPS 17 Ahora está el 100% Dying Light No puede ser 41 FPS Dying Light No puede ser El desenfoque de movimiento Si no me gusta para nada Uy no Más ¡Suscríbete al canal! 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 No. 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 Ahora si llegamos al final del video. A ver como de unos 25 o 30. La canaimita La verdad que sentábamos bien No viven las cosas Eso era lo primero Que tenía que probar Me podés apoyar con ese hermoso like Como siempre, suscríbete si no estás suscrito Al canal, mírate mis videos anteriores Para que veas de qué se trata el canal Y bueno chicos, nos vamos a estar viendo como siempre En el próximo video Una vez en Ande, soy Superio Y nos vemos la próxima Increíble Ah bueno, justamente aquí están las partes que les dije La primera parte y la segunda parte Si quieren pueden ir a verlos también Para que vean exactamente lo que les estaba diciendo De todas formas ya les hice un pequeño resumen Pero la verdad Buenísimo Vamos a comentarle aquí Buena zona 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 hardware La verdad Es que El Celeron 847 Tiene buena potencia Para ser muy viejo Y ser de dos núcleos Que otra cosa les puedo decir Para ser de dos núcleos Tengo desde el primera parte Viendo La transformación Me dieron ganas De hacer lo mismo Con mi canal Y si, lo voy a hacer Pero yo le voy a poner los 8 de RAM Post data No me metas copyright No, mejor no le escribo eso Ya de todas formas Ya le escribo también por privado A zona hardware Si pueden También comentarle algo Lo que ustedes quieran Vamos a poner Esta aquí Ok A ver Donde me quedamos En los comentarios Porque Con ver ese video Que la verdad Estuvo interesante Ya que vamos a ver Podemos reaccionar Al trailer De Outglass 3 Reaccionaremos a Bellizos Mientras reacciona el video El wifi hoy Está buenísimo Se me puso A 720 a 60 FPS Y nos va a lag El directo Uh, buenísimo Se viene lo bueno Que no hay más modificada Conventol Por fin Habrán Todo el tiempo acá Me fui una hora Y volví Alto cuellozo de botella Se mandó el man Si Tremendo cuello de botella Que horrible Que sube ese video Sube el video De como actualizar Las videos Pero necesito Esos archivos Osea No es tan No es tan Necesario Hacer la actualización Yo solamente Lo hice Fue más que todo Para quitarle El logo Pero no es tan Necesario Hacer esa actualización Pues Las videos De la de Venezuela Se puede desactivar Lo del gobierno Pero ese El plan Seguro Tiene como un código Epa Yo también Le tengo El drop list Overbust Eso El overbust Como en este video Hay paja Hoy se come Cierto La gráfica que nos falta Se le vacila a una canaima Por eso es que la canaima Es muy pro Verga Lo malo es el cuello de botella Si horrible Osea Yo creo que en la canaima Le podría ir bien Esta gráfica que yo estoy usando La GT 710 de 1GB De R5 Ya que es de bajo perfil O la 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 O la de R3 Yo creo que esas Le irían mucho mejor Pero Ponerle Una gráfica así Una R550 Una 580 Es mucho pedir Para la canaima 810 de potencia Por un celero De 2 núcleos Eso es muy bestia Puta vida Como máximo Le puedo poner una de 2 Pero seguro No tenía Claro Ese man no es pobre Como nosotros F Si Si se escucha bien Pero si le subes un poco más Se agradece Si se escucha bien Ahora a jugar Warzone Si Hay paja Por eso me vivió poniendo RTX Ni 30 No Una 30 90 Una canaima Azula No Está grabando Él tiene capturadora La grabación no le baja Los FPS Verga Yo me quedé con ganas De que le bajara La resolución Y le bajara Los gráficos Para ver si alcanza 30 FPS Estable al menos Si Yo también Pero no 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 hizo Solamente lo puso Todo en ultra Pues Yo creo que Bajándole todo Se debería mover mejor Pues Esto antes de tener La PC de gamer Fugable Muchachos Tal cual Confirmo Humildad No man Esas músicas son Sin copy No borres el directo Como que O sea Son sin copyright No O sea No tiene copyright Las canciones Porque si no Estoy jodidísimo Si los pruebas 720 Gráficos bajos Creo que iría Un poco mejor Claro No usa casi El potencial De la gráfica Por el procesador Ah Yo me pasé Far Cry 3 En la Far Cry En la canaima El Far Cry 3 El 1 Yo si en la canaima Yo me pasé Fue el 2 Far Cry 2 En la canaima Y la verdad Perfecto Gráficos bajos 800 por 600 Y se movía Muy bien el juego Que le había Jugar 15 FPS El 2 Y el 3 Coño Yo lo jugaba Mejores FPS El 2 La verdad El 2 Fue el que más me gustó De verdad El 1 Primero empezó Con sobrevivir a mercenario Y pum Te mete mutantes Digamos que el 1 No me lo conozco O sea Por si es solamente Jugador El Far Cry 2 Sabiendo que Cada uno Tiene su historia Far Cry 3 En la canaima Ya la jugué Claro Al principio Es malo Por los FPS Pero después Mejora Alto plot twist En el Far Cry 1 Empieza todo cristiano Y luego se convierte En Resident Evil Re difícil Conclusión del video Es que Nicolás Maduro Más malo Yo no lo pude terminar Yo si Es re difícil No te culpo Ese me fue En los comentarios Ajá Me quedé Me quedé En donde Tienes que matar Al boss No Pero no hagan No hagan spoiler Elga Lo voy a buscar Ese comentario Y le das like Al comentario Pero no al video Yo me vi ese video Con cero visitas Oh No Yo porque Porque Gilbert Lo dijo Pero yo ni siquiera Sabía Le comenté Y like por supuesto Imagina que actualice El video Si se te va a dar la luz No No pasa nada Obviamente Lo preferible Es tener Tenerla conectada Obviamente Pero El proceso No dura mucho Solamente Conectarla Hacerle Una serie De botones Y ya Se actualiza Automáticamente Pues no hay que hacer Tantas cosas Yo quiero quitarle El logo Para que salga El intel Osea Para que salga El logo De intel Tienes que poner La canaima En Wefi Pero Obviamente Para poner la canaima En wefi Tienes que formatear El disco duro Tienes que asignarle Un nuevo Formato A gpt Que es más que todo Para el wefi Y gracias a eso Obviamente La canaima Al encender En vez de decir Logo del gobierno Va a decir Intel Insight Y arranca Directamente El sistema No tengo los archivos XD Hola Modulator Que más Entonces Esa es más que todo La diferencia En el bios En wefi Osea No hay tanta 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 cuestión Pues digamos Aunque Es obviamente Un poquito Más bonito Yo creo que Poniéndole Eso si les puedo decir Yo por ejemplo Que probé En modo wefi Y la verdad Que se movía bien Osea Yo le puse En ese tiempo Cuando le hice eso Le puse Cuando estaba En ese momento Daniel Rodriguez Con los Mini OS Le puse El Mini OS 10 Pro De 64 bits Wefi Y la verdad Buenísimo Buenas Hola Eduardo Que más Están tardísimos Recién llegué Bueno no Yo creo que El adaptador También importa Después de todo Es un PSI De wifi Y no está Para mover Mucha potencia No Osea Ese PSI Express Da para Lo que sea Para poner La gráfica O para Poner Una tarjeta De red Wey Osea No es No es Solamente Para el wifi Osea El PSI Express Sirve Para lo que sea Así Por ejemplo La computadora De aquí También Y eso Osea El PSI Express Te funciona Para todo No No es Solamente Para el wifi Para la gráfica También te sirve También para Tarjeta de sonido Tarjeta de red Todo eso Hasta capturadora Osea No No solamente Para wifi Eso si te digo A ver Que mas Dicen Aquí Que Estaba Una cuestión Aquí En whatsapp Jesús Además De juegos Normales Juegos Juego Indies Pues No tanto Osea No tanto Así La verdad Osea Unos que otros He jugado Pero No tanto La verdad No soy mucho De los juegos Indies La verdad He jugado Poquitico Como te digo Pero No soy Tanto así Bueno Tiene que tener El pote de agua Gamer Al lado No Tengo una tacita De café Frío O como dice La red de Mario Café negro Que me alegro No es A ver Tengo que tener Buenas noches El sello rojo el que estoy tomando Pero el link, a ver A ver, déjame revisar Apoya el canal comprando Fuegos baratos o ayúdame con una donación Es que mira, ahora No es que no lo ponga, sino que yo lo configuro Pero como que no se guarda Porque hay a veces que en el Discord Me aparece que estoy haciendo directo de otra cosa Cuando no estoy haciendo ese directo Y hay a veces que me pasa eso Pues no sé por qué no se me configura esto O sea, acá al rato le pongo Y le pongo el enlace de Discord Pero no se guarda Anda, me llegó Una notificación de monetización Limitada Ay, Dios, no puede ser En fin Cafés a las 11 Sabroso A mí me gusta tomar café A cualquier hora O sea, si hasta de madrugada Como no tomo Con tal, eso no me afecta a mí Que gracias a eso Que voy a No duermo Ni nada por el estilo Más bien Más bien me da sueño No, o sea, desmonetización No exactamente Pero no Ya me llegó Una notificación Vamos a copiar La dirección del Discord Otra vez Y lo ponemos aquí Otra vez A ver si se guarda Ponemos aquí Tenemos Tenemos Discord Oficial Del canal Y voy a poner patrocinador Del canal Del canal Como Vegeta No, es que ya lo configure Para que nunca se expide Lo que es YouTube Que no me No me guarda la configuración Del stream Si quieren Actualicen la página Para ver si Si ya aparece A ver Efectivamente Me pusieron Lo de la Monetización Limitada Bueno Siempre es así Pues con tantas cosas Que saco Por cierto Para serles muy sinceros Todos los Directos Que he estado haciendo Todos de por si Están desmonetizados Bueno Digamos la mayoría Pues No Mentira La mayoría No Acaso 1, 2, 3, 4 Directos Pero de todo Lo demás Pues normales Por lo menos Voy, voy El enlace No está expirado Lo puso De 100 usos Y limitado Exacto Yo lo puse Fue ilimitado De por si Pues no No puse Que nunca se expire Ni nada Por el estilo A ver También Dentro de poco Voy a A subir Otras cuestiones Tengo Tengo Otras cosas Tengo unos videos Ya también Preparados Para subir los Jump O sea Lo voy a estar Subiendo Entre esta semana Te recomiendo Otro juego De terror Corto Power Real Masacre Jesús Has probado The Walking Dead Soy fan De la serie The Walking Dead La de Delta Le Gaineson Obviamente Este exactamente Este es como De Como de Jason ¿No? Uy pero se nota Que con este Es un jugador Indie Bueno Muy retro Pero se ve Uy se nota Que debe dar Bastante miedo Se ve interesante Pero Vamos a ver Ah el que si quiero Probaré Fasmofobia Pero Tengo que comprarlo Pero te voy a pasar Un link De un juego De indie De terror Que no pesa Nada Para cuando Gameplay cristiano Actos para monetizar Vamos a ver Pero es bueno Pero Para que subas eso Es de zombies Ya te lo paso Por discord Yo también soy fan De The Walking Dead Yo me pasé Los dos El Abraham Por favor Ese sticker Que pusiste En discord Que Ángel No olvides Actualizar la descripción Para meter el Te llamo Ángel Porque sos un ángel Joder Si Ah Este El The Walking Dead Por ejemplo El 1 y el 2 La temporada Número de 1 y 2 Me lo pasé En la canaima Por cierto Que tengo que subir El video Porque eso Lo tengo guardado Desde hace mucho tiempo Tengo La demostración De los dos juegos En la canaima Y del tercero Que es una prueba solamente Porque por si No se puede jugar Desde una vez eso Pero De todas formas Para que lo vean Pero para el canal Sabiendo que tengo El The Walking Dead 1 En Steam Pues aprovechamos Sabiendo que Obviamente Yo me lo pasé De una forma diferente Y sabiendo que Trae muchos finales Pues se puede jugar Así pues Lo puedo volver a jugar Y pasarlo de otra manera Diferente Y a ver si Nos terminamos La serie completa Porque los últimos capítulos No lo he jugado Pero como les digo El Phasmophobia Si lo quiero jugar La verdad Es Me llama mucho La atención Pues me la paso Viendo videos De Fargan De 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 Auron Y eso De ese juego Y la verdad Que me llama mucho La atención Pues es un juego Buenísimo La verdad Es muy básico Pero muy bueno Da unos buenos sustos Eso tiene gráficos De Minecraft Gilbert Pasa el link Del chat general Te lo juegas En el próximo directo Baja un blog de notas Con los juegos Que te recomendamos Y que te interesen Directo Yo leí directo No vi que decía Directo Si quisiera verlo De Phasmophobia El juego A ver Exactamente Cuanto cuesta Ese juego A ver Vamos a revisar Aquí un momentico En el Steam Si de repente No sale tan caro Pues lo compro Cuando tenga plata Obviamente Aunque Dele Por echar Las rebajas De que van a hacer Aquí Es que hay muchos juegos Que obviamente Son buenos Pero No vale la pena El borde en las tres Está interesante Está en 67% De descuento Bueno 10% De descuento Phasmophobia Aquí son Aquí O sea En pocas palabras Nominar juego Para un premio A que premio Te gustaría Nominar Phasmophobia Premio Juego del año Premio Juego De realidad De realidad Virtual del año Con amor Y dedicación Mejor Con amigos Estilo Visión Excepcional Mejor juego Que peor Se te da Interesante Pero que O sea Que hago Con nominar Un juego Así Presentamos las animaciones A los premios Steam El 25 Al 1 de diciembre A las 19 Nomina ahora Votado durante Las semanas Los ganadores Se ganarán a conocer El 3 de enero A las 19 Es hora Es hora Es hora de volver A colocar Interesante Estoy leyendo Estoy leyendo Lo de las Lo de las Nominaciones Steam Está interesante A ver El farmofobia Está costando Aquí 21.600 pesos 10% de descuento Lo voy a agregar Para tenerlo Ya Para Cuando te lo compro El que Si he querido Jugar Bastante Es el Fall Guys Vamos a nominar Aquí rapidito Premio Del juego Del año Buscan la tienda Para encontrar El juego Publicado Este año Que juegos Ponemos Así Del año Yo creo Que Red Si no Oblast No Red 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 Vale la Pena Se lo Merece De las Nominaciones Después Eso Yo lo hago No Voy a perder Tiempo Así Pero Aquí Más Hay Deje Sin En Descuento El Halo The Master Schiff Collection Stock 35% de descuento Está interesante Control, ah, Control S Si quiero jugarlo Desde que lo vi Y que lo estaba subiendo Vegetta y lo dejó de subir La verdad que me llevó mucho la atención Un juego interesante pues Le falta mecánica pero es un juego interesante 50% de descuento Compañeros Héroes Está de 80% de descuento Pero Compañeros Héroes Ya lo tengo en Steam Bioshock franquicia Está en un 80% de descuento Mafia nunca me llamó la atención Ah, Soul Park Tengo que subirlo también, ese sí está bueno Fallow también quisiera subirlo Aunque es un juego tedioso La verdad para estar subiendo gameplay pero Valdría la pena Al igual que Far Cry Y Borderlands No, Borderlands si lo voy a subir Eso sí Max Payne Call of Duty ¿Qué juegos tengo en promociones? Activision Collection A ver Dos mil... No, pero como Como yo pago dos millones de pesos Por Por todos los juegos de Activision No, demasiado Eso sí no puedo pagar Ah, Cuphead Eso sí estaría bueno subirlo El Cuphead Ese sí está muy bueno Ese sí la verdad Valdrá la pena total Y como les digo El Fall Guys También quiero subirlo La verdad Vamos a agregar el Fall Guys También aquí Añadir Sería... No, pero aquí Ah, aquí ya están los DLC Fall Guys Collectors Edition Aquí este viene con Collectors Pack Fast Food Custom Y Dragon Booger Yo creo que... Este El Collectors No pienso Pagar más Por unos trajes Aquí está justamente No puede ser Este sí vale la pena Estoy viendo aquí justamente El Outlast 2 Está en 80% de descuento O sea Son 7.900 pesos O sea Nada Dos dólares Obviamente Se viene Finaliza la promoción En... 38 horas Uh Ok Bueno Yo tengo Ah, el Bendy and the Ink Machine Ese también va a liderar La pena subirlo Es un juego interesante Y... Yo sé que no lo dejé Hace mucho Pero está interesante Subirlo La verdad pues Esto vamos a agregarlo también ¿Qué más hay en promoción? Aceto Corsa Está bueno Daymackry 5 56.000 pesos No necesita mucho Dragon Ball FighterZ 84% de descuento El Destiny yo lo tengo Aquí por ejemplo Está en promoción Pero yo lo tengo Lo más vendido Aquí ya aparece Cyberpunk Ya está disponible Ya está Cyberpunk Disponible Ah no Lanzamiento 9 de diciembre Precomprar 199.000 pesos Ajá Como si lo fuese a jugar El Red Dead Lo voy a descargar Pirata Solamente para subirlo Pero no sé Si vaya a ir bien Los Sims 4 Tengo ganas De jugármelo nuevamente Este A5 ya lo tengo Así que no es necesario Comprarlo nuevamente El Among Us ya lo compré Aunque de por sí Está el mismo precio Que lo compré Aquí está este Forest 15.500 pesos Son 3 dólares con 50 3 dólares con 50 ¿No? A ver A ver Esperen un momentico Esperen un momento A ver Eh ¿Cuánto está costando? 15.500 pesos Entre 3.000 Oh Agregado 40% de descuento Está muy bueno ¿Qué más hay aquí En promociones? Metro Exodus Está bueno 60% de descuento Ah Este sí quisiera jugarlo El Half-Life Alyx Ese sí quisiera jugarle Y darle horas y horas y horas Este también está bueno El The Wizard 3 Está muy bueno 70% de descuento Dark Souls 3 75% de descuento Después de discos Nos pusieron Apex Legends En Steam ¿Saben qué podemos hacer Entre nosotros? Busquen Si tienen el Steam Busquense Escrible Escrible Busquenselo Es un juego totalmente gratis Es como un pinturillo Es como un pinturillo Pero es gratis Y está en Steam Ese lo podemos jugar Entre nosotros Ya lo agreguen en Steam Cuando pueda Ustedes también se lo agregan Se lo repito Nuevamente Escrible It Se llama el juego Está gratis En Steam Ese sí podemos jugarlo Ese también está interesante Action Time Time Manning Es así de pelea Con 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 Waifus A ver Este también está gratis A ver Los requisitos Oh Este sí Se requiere bastante Core i5 de segunda generación Con 4 de RAM Y es la LGTX500 No creo que Vaya a mover lo bien Que se diga A ver Me quedé En los directos En el comentario No sirve para nada Generalmente Hay un montón de cuentas De bots Que joden esas votaciones Ah Mira Lo chévere es en diciembre Que durante la transmisión De los premios Regalan juegos ¿En serio? Oh Justamente están haciendo Un directo De De Halo En Steam Yo nomine Terraria Uh Buenísimo Una pregunta ¿Es usado Juzgado Among Us O no te gusta jugarlo? Si lo juego Pero Prefiero jugarlo así Con Con compañeros Así Pues porque Juzgarlo así No Solo No me gusta mucho Que se diga Terraria Es un buen juego Buenísimo El Resident Evil 4 En HD Está en 4.99 Bueno Yo lo jugué Terraria Si es un buen juego Solo no piense Que es Minecraft Y me confundió Todo Carlos Dutti El Bendy Da miedo Normal El Bendy A mi me gustó Entonces Creo que si podemos subirlo Compran una cuenta Argentina El juego sale Baratísimos Dice Marvin Pero la cuestión Ah claro Pero la tarjeta de crédito Si no pasa nada O sea Tú dices que En Argentina Sale más barato Si sale más barato Pues de una Pues Bendy Cortito Pero está bueno No pero Por tantos capítulos Que tiene Bendy Ante In Machine Vale la pena Pues Cyberpunk Va a decepcionar Mucha gente Si O lo contrario Todo el mundo Literal lo está esperando O es una cagada total O un éxito total Eso es lo que No sabemos La gente O sea No se sabe Si va a ser Un juego bueno O va a ser La cagada Sabiendo que Lo andan atrasado Tantas veces Eso se puede jugar Creative Destruction En Canaima Si pero no va muy bien Abraham Mod Jaja Creative Destruction Creative Destruction En Canaima Va muy mal Abraham Mod Si Pro El de Forest A ver Escrible Escrible It De que trata Ese juego Ese es así Como pinturillo Que se puede jugar Entre varios Así Adivinarse de un dibujo Cosas Así pues Yo el año El año anterior Conseguí The Stranding Gratis Buenísimo Tengo que conseguir Un micro Tengo que jugar Con JDPR Jajaja 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 Efectivamente Hay otro Que se llama Mister Mine Estoy viendo También Todo en Steam De por si Es de minería Jajaja Osea Son Un juego De minería No Requiere Nada Que 256 Megas De RAM Y 512 Megas De espacio Este si esta bueno Ese creo que se puede jugar Entre varias personas Vamos a agregarlo También en la biblioteca Si si este mal Está agregando ¿No? A ver Mister Mine Mister Mine Mister Mine Si Efectivamente Ahí está No Se subió Todo Justamente Cuando estaba Bajando Todo Tanto Team Team Fortes 2 No vale La pena Ya Le iba a decir Pero de verdad Que ya no vale La pena Ese juego De verdad Que decepciona Bastante Después De tanto Bots Tanto Hacks Y eso Boomer Party No 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 Se ven Tan bueno Overcoke Tampoco Portal Portal Si me Me están Como que Dando ganas Nuevamente De subirlo Pero jugarlo En directo Aquí está Aquí está El Halif Alex Que tanto Quiero Pero Esta gráfica Obviamente No da para La realidad Virtual Si era para La realidad Virtual No de una A ver The Hunter Call of the Wild A ver Que trata Este Ah Este es de cacería No No juego de cacería No me gusta Mira Como que Cosa con Los animales Squad Arma 3 Aquí Aquí está Justamente El arma 3 Está costando 24 750 Está Bueno ¿Quién era el que Me estaba diciendo De 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 jugar Ese No me recuerdo Quien fue el que Me lo dijo Es que la verdad Que está muy bueno El precio Es el The Witcher 3 La verdad Que está muy buen Precio No me gusta Tanto The Witcher 3 Pero está Buen precio Borderlands 2 Está costando 2 dólares Con 50 En Steam Como yo Yo lo tengo En Epic Pues no es necesario Que lo descargue Con lo compre Ahí Payday 2 Este si valdría La pena Jugarlos Battlefield 5 De sección No la verdad O sea Cuando sacaron El Battle Royale De verdad Que la La cagaron Warframe No me gusta Tanto 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 Ese juego Bayon The Souls Este si valdría La pena Jugarlo Este es más o menos Como parecido A Telas Ofos No Corríganme De todas Formas Ustedes Yer Yer 5 Dragon Ball Z Kakaroto No me llamó La atención Ori Euro Truck Simulator 2.50 Ah Pacific También está bueno Ese también Vale la pena Y está Super barato Está A Un dólar Con 50 También está bueno Fallout 76 67% De descuento Una cagada De juego La verdad Recién El 17 Está costando 29.997 Pesos En silencio Este es un juego De terror Pero se nota Que consume Bastante Así que no Lord's Mobile No me gusta Para nada Battlefield 1 Revolution Battlefield 1 Si vale la pena Ese sí Tremendo juego No Man Sky No La verdad No Fallout 4 70% De descuento Este si vale la pena Y lo mueve Pero buenísimo Aquí en la 7-10 Need for Epic Hit Quiero probarlo El Flight Simulator Cuesta 249.000 pesos Uy Dios Ese juego Si es que requiere Bastante El Age of Empires 2 Definitive Edition Quiero jugarlo También Porque soy Tan fan De esos Detroit Beacon Human 68.599 pesos 30% De descuento Terraria Uy Terraria Si está un poquito Debería estar más barato Pero no sé Que le pasó Terraria Está costando 11.750 Sería ¿Qué? 11.750 Entre 3.45 Ah no Si está bueno Si está bueno Agregarlo 38 horas Queda disponible Para A la oferta El Bit Saber Quisiera jugarlo Pero como no tengo Los lentes Realidad virtual Quake Champions Gratis ¿En serio? ¿Pero por un tiempo? ¿O para siempre? Ah Uy este Quake Si me encanta Lo voy a agregar En la biblioteca Uy 29 gigas Pesa eso Devil Quitting También está A muy buen precio Al igual que Dead Space 3 20.997 pesos Ah si Aquí está el Resident Evil 4 HD Efectivamente Pero No sé Tener un Resident Evil Así en Steam No sé No me convence El Black Mesa Uy el Black Mesa 50% de descuento Este sí que vale la pena 100% Serious Sam 4 Este sí es Tremendo juego Eh ¿Qué más hay aquí Interesante? Star Trek Online No me gusta Star Wars The World Republic No me convenció Tanto Cuando lo jugué Hace mucho Ni No Kuni John Force 47.500 pesos 75% de descuento No me interesa Titanfall Raid Out 2500 pesos ¿Qué? O sea Ni siquiera el dólar O sea 50 centavos Este sí está bueno Este es Y sabiendo Que es un juego De terror Uy Pero este sí Yo sé Este sí sé Que Vamos a pasar Sustos Pero de los sustos Eso sí Estoy 100% Clarito Pero De una Es así Porque No es por nada Son 2500 pesos No es nada 50 centavos Fier 2 Se está costando 8000 pesos 2 dólares 75% De descuento Fier 2 Sería bueno También subirlo al canal Tenerlo al canal Y eso Y eso Es un juego de terror Muy bueno Y de por si Lo fear Nunca No me lo he exterminado El 1 Si pues Pero Se puede volver a jugar Alien Isolation Ese sí es tremendo Tremendo juegazo Tremendo juegazo La verdad Half-Life Opposite Force El DLC del 1 1980 pesos Menos de 50 centavos Final Fantasy 14 online Final Fantasy 14 No me llamó mucho Si pues Pero lo demás Pues bienvenido Pero ese no Este Amount Sleep El Enhanced Vendría siendo un remaster ¿No? Ese sí valdría la pena También Porque sabiendo que El juego es bueno A mí me gustó Pues Bueno No está en promoción Eso sí Little Hope 109 mil 109 mil No está en promoción Resident Evil 1 HD 14 mil Está bueno Teescapist 2 Deberíamos jugarnos El 1 Grounded Este juego La verdad Que está muy bueno Pero todavía le falta La parte de la historia Pues entonces Por eso que no 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 he optado Por ese Pero la verdad Que Grounded Lo jugué Y la verdad Interesante Lo jugué En Xbox Life is Strange 2 El primer capítulo Obviamente Siempre ha sido gratis Deberíamos probarlo A ver Que tal se mueve Aquí en esta gráfica Me jugué ya La primera parte Y muy bueno La verdad Muy interesante Vamos Me dan 31 mil 680 pesos Amnesia Revirt Que este es un Amnesia O que A 20 de octubre Este yo no sabía Este de Amnesia Este interesante Dead Space 162 16745 pesos Está caro Celeste Exactamente No sé De que trata Celeste Muchos dicen Que es buenísimo Pero no sé No sé Que saben No sé Si Si ustedes Lo han visto Simp Slayer Simulator 2k20 Simp Slender Slender De arriba De una Lo agrego Por supuesto Que sí Son of Horror No sé De que trata Crisis 3 Life is Strange Strange 1 Podríamos traerlo También Así Increase Syndicate Bayonetta A ver De que trata Este Serena Que está Gratuito Se nota Que es Juego Ah Si Es de terror Uy Pero se nota Que es de consume Ay no Un giga de ram Y el procesor Dice que De 1.66 Vamos a agregarlo Has registrado Serena En tu cuenta De Steam Ok Ah Es que Lo estaban regalando Doom 3 10 mil pesos Racing 1 Revelation 20 mil Oh Life is Strange Before the Storm Nunca me lo pude Jugar Quisiera jugar Y eso Que lo puedo jugar Vamos a jugar Runescape Mejor Vamos a ganar Platica No veo que más hay aquí Emily wants to play Este No me gusta La verdad Este es de realidad virtual El Final El Final Afraid Hell Wanted Obscure Eh Oscur Ya está Yo no sabía que estaba para PC Oíste Si valdría la pena Porque este yo me lo pasé Y la verdad Muy bueno Valdría la pena Jugárselo así para PC Yo no sabía que estaba La WB Blade Ya lo tengo No No lo corre Estoy revisando el Steam Por si acaso Walking Dead Walking Girl Ah Yo escuché Yo vi Walking Dead Night of the Dead Land of the Dead Ese si es bueno Ese si valdría la pena Subirlo Es un juego básico Pero bueno Ese juego si la verdad Me llamó mucho Cuando Así de niño Estoy revisando Toda la Bueno Ya bajé Todo Todo lo último Del Del Uy Digimon Master Online Uy Este si Que vale la pena Si señor Si señor Uh Digimon Este si Que me gusta Esto si Ok Bueno Ya creo que Bastante juegos A la biblioteca Solamente de pagarlos A ver Donde me quedé Deje De los comentarios Yo soy el de la canaima Bro Ya te pasé El link del juego de terror No pesa nada En discord Ah me lo pasaste Por privado Mi steam Es Jesús 4348 De todas formas Ya lo estoy poniendo En el discord Me pueden agregar Sin problema Así es mi discord Bro Este es el juego A ver Cuanto Cuanto me dijiste Que pesaba No pesa nada Para tenerlo ya descargado Tengo una solicitud Ey yo no te he aceptado Gilbert A ver A ver Ya lo estoy descargando Ah 7 días Yo use el de la canaima Bro Lo de la story Argentina Para comprar juegos Tienes que comprar En pagina de skin De csgo O theft Y venderlos En el mercado de sting Es la única forma De meter dinero Eso nunca supe Como era la cuestión Si quieres Marvin Métete en el discord Y me hablas al privado Porque eso si La verdad Nunca supe Como era la cuestión Pon la pantalla de sting Oh Ya pasé todo No me fijé No estaba viendo Los comentarios Con tarjeta No se puede meter saldo Subo la pantalla de sting Por privado Eso se puede jugar El credit destruction En la canaima Si pero No va muy bien Yo lo hago Yo lo que hago Es comprar skin En bit skin O skin sport Las vendo dentro De sting Y con ese saldo Compro juegos Pero como O sea Como es eso Como es eso JDPR O JDPR JDPR Yo soy mi cuenta Personal Tengo un amigo En Argentina Que me cambió La store Arriesgado Pero chill Pero no es arriesgado No pasa nada Pero como es lo Del plan de mega sin pagar O sea Digamos que ahorita No está funcionando Que se diga Correctamente Pero Era más que todo Era de invitar A la gente Para Para Uno subir La cuenta De tener más gigas De transferencia Y eso Y tú te descargabas También la misma cosa Y te daban también Los beneficios Porque más que todo Era eso Fallout 4 Uff Pon la pantalla El Steam Porfa Resident Evil 4 Juegazo Rejugable Y rejugable Hasta No sé Yo ayer justo Compré The Witcher 3 Y me salió En 2.5 dólares Más o menos En las torres Argentinas Pasan Steam Para agregarnos Aunque solo Juego CSO No hay PC potente Acá PB Games Es mi Steam La mejor página PB Games Revienta cualquier página De juegos Efectivamente Los juegos Los Tomb Raider clásicos Menos de un dólar Sí Sony Adventures Menos de un dólar Resident Evil Revelation 2 Un dólar Y algo Pero solo el capítulo 1 No Si no vale la pena Pagar Por el capítulo 1 Es mejor el 2 ¿Quién le dio dislike? Uff Ah No Una cagada Life is Strange 2 ¿Qué? A mí me encanta O sea Yo lo jugué En PC4 El primer capítulo Y la verdad Me gustó Me gustó la verdad Algo Un poquito enredado Pero interesante Verdad Que me llamó mucho La atención Ese niño Con esos poderes Verdad ¿Quién fue para mandarlo A Venezuela Sin pasaporte Y sin dinero? Super Progre La segunda parte Parece un panfleto Socialista Marvin Tienes una PC potente Normal Celeste Como Super Meat Boy Ah En la NES Corrinca No hay más gente Sí Obviamente Sí Los dos Los dos Los corres Sin problema Pero en serio No recomiendo para nada Life is Strange 2 Me pasé la noche entera Descargando los 10 GB Para borrarlo De la decepción A mí sí la verdad Me gustó Pues A mí la verdad Me gustó bastante El Life is Strange 2 El 1 Tremenda joya Súper bueno Historia perfecta Todo Y el 2 De verdad Lo jugué Solamente el primer capítulo Que saben lo que es gratis Y de verdad Me encantó A mí me encantó La verdad El Life is Strange 2 El que sí quiera jugar Es el Capitán Spirit De También de De esa serie Life is Strange Ranscape Old School Ganar plática sexual No el Emily Lo bueno es que te dan El primer capítulo gratis Para que no hagas más El gasto de dinero Si no te gusta Pero el The Joy of Creation Es el fanmade De Financial Fray Tiene el graficazo Y es buenísimo Y es gratis Pues de verdad Deberíamos jugar ese El The Joy of Creation Tengo tiempo Que no lo juego Fader Hilbert Acertaste con ese Muy quebrinal Es Un juego tipo Life is Strange 2 Que sí es bueno Este Wolfgang Omos Ese también Es muy bueno Yo me vi Los gameplays De cuando los dubios Juegan Germán Y la verdad Muy bueno A mi la verdad Que no me gustó Para gustos colores Claro El 1 si es una joyaza Por eso iba Con altas expectativas No Yo también Y la verdad Que como te digo No es por nada Es que cuando Hay un juego Que no le gusta a la gente A mi me encanta el juego Este Así me ha pasado Con muchos Por ejemplo Como te digo Ese Ese juego La verdad Me encantó El Life is Strange 2 Y la verdad Que si quisiera Ya terminarlo La otra parte Aunque creo Que no salió Completo Creo Pero la verdad Que si Si me gusta Bastante Ya Se me descargó Esto En Steam Piense en la cosa No es por nada O sea Todo esto De por si Han sido Por las Ofertas Tengo 168 Juegos En Steam Esos son Por ejemplo Bueno Unos que otros Si son comprados Obviamente Alan Wake Fue regalado Annesia También Among Us Lo compré Apex Lo tengo aquí El Apex Ni sabía El Borderlands Lo compré Me lo posaron En el Borderlands Gothic Luego Cuando salió En el Hances Me lo regalaron Brahal Obviamente Que es gratis El Cone Me incurre No me llamó Mucho la atención Aunque lo tengo El Company Me lo regalaron El CSGO Cuando lo pusieron Gratis Secret y Destruction Que siempre lo he jugado Cryoferl Teodarnes 2 Me lo regalaron Destiny 2 También El Digimon Que bueno Que lo acabo de agregar El Dig Rally También Me lo regalaron El Doki Doki Lo 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 compré Saben lo que Estaba 25 centavos Creo que era la Cuestión The Flaming The Float Este no me Recuerdo Muy bien Creo que fue Que me lo Regalaron Y Feetful Frax Este es un Juego Gratuito Pero no me Gusto Tengo aquí Freddy Fazbear's Pizzeria Sumulator Que solamente Es la La misión De la Pizzeria Y ya Osea Si no me equivoco Ah no Viene de una vez Con el juego Completo Cierto Deberíamos Jugarnos Los Finals Of Freddy's Todos Grid 2 Epo Este juego Yo no lo Probé Cuando Cuando Instale El Dig Rally Debería Probarlo Que A ver Voy a Compartir La pantalla Un momentico Pero Que feo Esa Vaina Pruébalo En directo Si te descargo El juego Pruébalo Ponlo Yo solo Tengo el CSGO Si No quites El directo Cierto A ver Voy a poner Esto aquí Un momentico Y ustedes Me dicen Que les parece Esto Esto De aquí Que es esto Que horrible Ah bueno Highlife 2 Aunque Se me está Viendo En la pantalla Ah no No se está Viendo En la pantalla Cierto 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 Esto Lo pongo Aquí Esto Lo pongo Aquí Esto Ahora si Ajá Esto Que cara Esa Que es eso Ah bueno Entonces Highlife 2 Downhalt Este es un Mod Digamos Que algo Adicional Del Highlife 2 Obviamente No es Oficial El update De Highlife 2 Igno Este es un Fuego indie De por si Que este Creo que Lo estaban Regalando Y aproveché Lo obtuve Hitman 2 Lo tengo Hyperdrive Masacre También lo tengo Este es de Coche Si no me equivoco Injustice Este lo Tuve Cuando lo Regalaron El killer Is dead Este si No recuerdo Creo que fue Que lo compré Estaba en buenas Promociones Y lo obtuve No No recuerdo Liars of fear No sirve No me Agarra No me agarra El juego Se crashea Al momento De ejecutarlo Los left For dead Los compré Estos estaban A un dólar Con 50 Y vendían De una vez Los dos Y aproveché Los obtuve Los dos De una vez Limbo Lo regalaron Metro 2033 Me lo regalaron Mr. Michael Lo acabo de obtener Ahorita No more El run Hill Este Es de zombies Pero No me Llamó mucho La atención Lo jugué Poco Pero no tanto El Douglas Que lo compré El Pacman Champions Me lo regalaron Lo regalaron El Paladins Que es totalmente gratis Portal 2 Lo compré El Quake Que lo acabo de agregar Ahorita El Quake 2RTX Para cuando jugaba Con el Con el GeForce Now No sirve El Resident Evil 2 El demo Este demo No da de por si No lo corre Al igual que el Resident Evil 7 Sampton Lo regalaron Hace mucho tiempo De hecho La última vez que lo jugué Fue en el 2018 Scribbladed Que es el que les estaba Diciendo ahorita Este lo regalaron Hace poco Este Trae juegos clásicos De la De la Sega De Tortugas Ninja Entre otras cosas Serena Este es el que acabo de agregar Ahorita Este nunca me funcionó El Sniper 3D Asesino Este por ejemplo Jugaba mucho en Android Spec Ops Lo compré El 7 Cop Ops Muy bueno Gratis Pequeña Gran Historia Este es más o menos Como Delive Big Planted Algo así que la cuestión Este me lo regalaron El Tomb Raider Lo compré El Transmission Element 120 Es un mod De Half-Life 2 En otras zonas Muy interesante Vale la pena jugárselo La última vez me lo jugué El 2017 Cuando le hice el video Ultimate Constant Night Digamos que No No me Impresionó tanto Que lo tengo Pero bueno The Walking Dead Como les dije Lo tengo comprado La última vez que lo jugué Fue el 2019 El Zombie Panic Este Exactamente Este creo que es gratis Este juego Es para ver Porque aparece aquí Cloud Speed Oh Interesante Y el Zula Que es totalmente gratis Que la última vez que lo jugué Fue el 2019 Así que No quites el directo Un momento creepy No quites el directo Prueba el juego Hermosa la cara Uy Cringe El usa el downloader del Chrome Se puede regalar Se puede regalar juegos De Steam Si claro Osea uno lo puede comprar Y le da la opción De regalar De darlo como regalo Uno pone el El usuario Y ya pues Si se puede Oh interesante Pero me imagino que hay que pagar Claro obviamente pues Lo compras como regalo Y se lo pasas a alguien Que tengas agregado de amigos Justamente lo que acabo de decir No en serio Yo creo que vamos a cortar ya pues Ya Ya es algo tardito No quites el directo A ver pero que Probamos el jueguito ese O que pues Vamos a descomprimirlo Gilbert Si este juego trae virus Te mando a matar Por en broma A ver 7 days Ejecutarlo como administrador Ponerlo aquí Que me dice aquí Una aplicación de su equipo Requiere Vamos a instalarlo No tengo el direct play Viva el café Si 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 Prueba el jueguito El del pana Gilbert Si eso es ya lo que estamos haciendo Ransomware is coming Buscando archivo necesario Como uno va a tener el direct De por si el direct play Lo requiere más que todo Para el gt san andrea Así que Obviamente no lo tengo por eso O sea No O sea no es el juego Que no lo tenga Sino que yo no lo tengo En la computadora Cerramos Y ya se agregó el juego Vamos a pasar aquí A juego Capturar Ok Ok A ver Misiones Gráficos Pantalla completa A ver En serio No tiene Bueno Cuando lo probé Y uno lo probé Y la caramba No tiene Bueno No tiene Home Dumpel Siete Sabroso Si Pero ese Si es Powered Masacre Tiene su Jumpscare A ver Tengo que ver Como hago Aquí Porque El juego Digamos Tiene una resolución Muy bajísima A ver Si lo ponemos Así Para rescalar Ok Ahí lo rescale Lo mejor posible Error De turno Recibe Video Ok Ok Y aunque se ve bien Eso es lo que estoy viendo Como está en gráficos altos Nuevo Ahí está el que ustedes estaban diciendo Que es así Telo Minecraft No A ver Ya yo sé Cuál es ese juego No lo voy a juzgar Por algo No 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 Después lo jugamos Porque no Lo digo por algo No En serio Lo digo por algo Así que no Después lo jugamos Este Pero ya sé cuál es Este creo que lo Yo la primera vez que lo vi Fue Cuando lo jugó Jordi Wilde En Obviamente su canal En el Recón del Giorgio Que dijo que había desbloqueado La noche ocho De finance of race 2 Y De repente cargó esto Sí De verdad no lo quiero jugar No sé La primera vez que lo jugué No me cuadro mucho que se diga Pero bueno Si 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 Hay Videos Obviamente Pues Ay Que Vamos a ahogarlo Ya que Pero vamos a poner El menú principal Quiero ver Sus comentarios Y Continuar Banco Mortadela Espera un momento YouTube me está diciendo Que no Error YouTube no recibe Suficiente video Para garantizar Una emisión fluida Se ha producido Almacenamiento En buffer Pero ¿Por qué? Si tengo buena conexión Ahí viene Lo que dice No En serio No No le estoy mintiendo De hecho Miren Justamente aquí le dice Error YouTube no recibe Suficiente video Para garantizar Una emisión fluida Aquí le dice Se producirá Almacenamiento En buffer O sea No No es mentira Lo que le estoy diciendo Estoy viendo Y de hecho Aquí en el En el OBS Me está diciendo Que fotogramas perdidos No tengo gaveta De ropa Que raro ¿Y por qué dice Eso de que no No tiene Hay muchos libros Antiguos Hacen jugar Cerrado 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 Porque hay sangre Hola Hay muchos libros Antiguos Yo creo que Aquí no Si no me equivoco Aquí se hacía algo A ver Pero si se ve bien Juegalo Hasta el primer susto Para ver como es Ah Te cagaste Si efectivamente Yo lo veo bien Lo bueno es que Está en español Si está en español Al menos A ver No puede ser Ay Dios A ver Espera un momento Tengo que revisar Algo aquí En YouTube Studio Me está metiendo Copyright De un video Como así Y por qué Como así Pero si ese video Es totalmente Hecho por mi Pues ¿Cómo? No ¿Cómo es eso? No, 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 no Ay Dios Amiga Es que Es que Eso es lo que Digamos que Lo más difícil Es de hacer Videos y eso O sea Me está llegando ¿Verdad? Un copyright Del micrófono Que Contenido de video Espero que sea Un error Como así No entiendo Ah Y de paso Que me llegó También Otro más Diciendo De la monetización Del Del directo Del video Del Manos Medan Que no No va a estar Siendo monetizado Que rabia Es que De por si ¿Veis por qué? Esto se va a abrir Y la verdad Que me da más miedo Cerrado No puedo apagarlo Como así El cuadro se llenó De sangre ¿Verdad? 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 Como quiera ese código Como quiera ese código Como quiera ese código Eh Ok ¿Por qué en el directo? ¿Estoy viendo en el directo Que se congeló? No se mueve O sea Se quedó en la parte De San Como así ¿Es así? ¿En serio se quedó? Que raro Y estoy justamente Ya no estoy En esa habitación Ah Ahora sí Ya agarro Ya agarro Ya agarro Ya agarro Ah Ahora sí Ya agarro Ya agarro Otra vez ¿Por qué se pone Que No, no, no ¿Por qué está haciendo eso En el directo? O sea O sea Justamente cuando se pone La pantalla Así como Rosa O bueno Así de sangre Se buguea El juego O sea En el directo Se buguea O sea ¿Por qué? ¿Por la cuestión De los 60 FPS O qué? A ver No, no, no Espérense No, o sea No lo está Voy a poner ¿Verdad? La pantalla Así Y ahí Ahí Miren Vuelvo a entrar aquí Cierro aquí Y justamente En esta parte Y miren Lo que le estoy diciendo Ahora sí No se buguea No entiendo Bah, sí Porque A ver La llave de la biblioteca Lo que le estoy diciendo ¿Dónde quedará la biblioteca? San es la clave del Wi-Fi Man Cristiano, sin demonio en el directo. ¿Será porque el juego solo va a 30 FPS? Yo creo, porque o sea, yo pongo aquí nuevamente esto. Ah, claro, recuérdense también porque estoy con la resolución. A ver, pero yo quiero verlo así, con mis ojos, el directo para ver eso es lo que les dije. Sí, efectivamente. Es que no sé en el directo, como que en la parte cuando se veía rojo, se ponía en la pantalla como que estuviera brincando. Qué raro. A ver, justamente en la parte que veo el código de Sam. También. No entiendo por qué. Qué raro. Súper raro. Creo que es que a dos puertas de la biblioteca. Oh, ya sé que no voy a abrir esa puerta. Creo que es que a dos puertas de la biblioteca. Me estoy escuchando doble, no me fijé. Ah, recuerda. Vamos a darle esto para que ustedes ya se callen. Esta no es. Esta no es. Hola. Ya. Se me cerró la puerta No, 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 no Aquí estoy viendo lo feo No, no, no Se ponían la pantalla Estoy escuchando Uy, se me cerró la puerta No, 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 no A ti se viene lo que es Porque no se Estoy caradísimo Se puso otra vez rojo la pantalla Ok Ok Yo Me voy a dormir No, tengo un sueño, me acabo de levantar Qué bolas No, muchachos, de verdad que ya De verdad que ya Yo también ya tengo un sueño Y mañana tengo que ir a trabajar No es por, bueno, también por la parte del miedo Pero la verdad que Este Mañana tengo que trabajar Y yo tengo que pararme temprano A ver Me dice el juego, te diré lo que pasa ahí Pero no quiero hacer spoiler Saquen la biblia Muchachos, saquen sus biblias Solo toca como loco Todas las bibliotecas Y te hará una llave negra Nada, yo esperaba el susto Y la puedes utilizar En una de las dos puertas del principio XDD No, pero en serio De repente mañana Mañana si nos ponemos con este Ni modo pues Pero mañana si nos ponemos con este Para Y lo pasamos pues Porque la verdad que Es súper corto este ¿Tienes gafas de realidad virtual? No No, la verdad no La verdad no pues Bueno, vamos a Ya Uy, pisa el cable este Si de repente mañana nos ponemos con directo Si de repente mañana jugamos un rato en directo Lo jugamos pues Mañana jugamos varios juegos así Random pues Podemos ver de repente Pero obviamente en la noche pues Porque en la mañana y en la tarde estoy trabajando Así que bueno ¿Has visto PS5 en Colombia? Sí 4.800.000 pesos Le están mirando Hiper out la cara Es muy caro la verdad pues Entonces No, no, no Cuerda No concuerda mucho pues Sí Poco, poco De todas formas En el Discord ¿Verdad? Lo primero es este juego mañana Sí Sí En la noche En la noche nos ponemos con este Lo primero es De todas formas Como les digo En el Discord Pásenme en el canal ¿Qué juegos? Y los descargos pues También los que son juegos indies No pesan mucho Pues rapidito pues Entonces Este Pásenme lo que Quieren que juguemos así Indies de terror Puedo ser tu guía Sí, directo mañana En el juego Quiero directo mañana Ay Dios Esta gente Bueno Este Vamos entonces a cortarlo aquí Espero que La hayan pasado bien Que lo es más importante Y Nos estaremos viendo mañana Con un nuevo directo Para el canal Y la PS4 No bajó de precio No La verdad no De hecho Lo están vendiendo Cada vez más cara La PS4 aquí Así que bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Entonces Y ya mañana Nos movemos Con Con este juego La verdad que Quiero ya Ahorita Acostarme Así que bueno Después un vlog Con nombres Si los buscas Ah bueno Bueno Está bien Está bien Entonces bueno Vamos a cortarlo Mañana entonces Estamos nuevamente Con un directo Va a ser primera vez Digamos Pero bueno Espero que Tengan buenas noches Y piensen En En la vieja esa O las dos Y piensen En la vieja esa O las dos Vamos Vamos Ahorita